El ritmo tan acelerado que llevan algunas personas en su vida entre trabajo, escuela, cuidado de menores y demás, ha hecho que se busquen alternativas prácticas para cocinar. Una de estas son las bolsas de ensaladas. Sin embargo, estas también representan un riesgo para la salud. ¿Qué tan dañina puede ser una bolsa de ensalada? Seguramente te estás preguntando esto y es que la forma en que estas se conservan pueden ser una fuente de bacterias y puede causar asintoxicaciones, por lo que lo ideal es preparar tú mismo la ensalada cortando los vegetales. El proceso de calidad. Para que una bolsa de ensalada se comercialice, debe cumplir con un estricto protocolo de seguridad y de calidad. Este implica un proceso de higiene controlando la recolección de estos hasta la llegada de los supermercados. Una vez que entran al área de refrigeración, están listos para su consumo y respetando las fechas de caducidad y su empaquetado, no debería haber algún inconveniente para la salud. Sin embargo, existe. De hecho, para 2018 la mitad de las intoxicaciones de los Estados Unidos se producían tras la ingesta de verduras, frutas y legumbres. ¿Hay pérdida de nutrientes? Este es el gran debate que ha existido desde hace años y de acuerdo con nutricionistas, las verduras congeladas son igual de sanas que las frescas, ya que la pérdida de nutrientes suele ser mínima, incluso imperceptible. La mayoría de estas diferencias pueden existir en las vitaminas hidrosolubles, es decir, la B y C. Sin embargo, la calidad de las verduras se asegura si se siguen todas las recomendaciones de refrigeración que vienen en el empaque. De lo contrario, podría ser que empiecen a caducar antes de lo establecido. ¿Risgos a la salud? Sí, por increíble que parezca, una bolsa de lechuga puede ser peligrosa y los especialistas están recomendando alertar sobre ello y recomendar que se compren las verduras y se preparen en casa. Y es que se ha tenido registro de casos de intoxicación debido a que los empaques son una fuente de bacterias que pueden provocar infecciones en el intestino e incluso hemorragias. En 2016, una universidad del Reino Unido ya había alertado sobre estas bolsas de ensaladas, ya que representaban un cultivo de bacterias como la salmonela o listeria. Las hojas infectadas ayudan a que sigan expandiéndose. Además, los jugos que se liberan al cortar los vegetales permiten que la salmonela crezca en el agua, incluso en refrigeración. De hecho, una vez que la bolsa se abre, los peligros aumentan. Una vez que la bacteria ingresa al organismo, modifica todo el ambiente del intestino y genera disbiosis y alteraciones en la inmunidad. La infección puede durar hasta tres meses. Las recomendaciones para evitar los contagios es no comprar aquellos empaques que tienen agua. Las hojas no se vean frescas o contengan espinacas, ya que estas pueden traer mayor carga de bacterias. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.